La palabra, la señora Luzán. Sí, muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve para no contribuir en este trámite de presupuestos a que suframos todos el síndrome de la clase turista de estar aquí tantas horas sentados, lo cual no contribuiría en nada a nuestra reputación, ya de por sí bastante tocada. Y me voy a centrar en hablar del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores, que era el punto del orden del día que estábamos debatiendo. El ministro ha barajado muchas cifras en la tribuna, ha señalado que hay un leve aumento del 10% en las partidas relativas a la cooperación. Yo me quiero centrar en hablar de la cooperación porque lo cierto es que en estos momentos apenas dedicamos el 0,17% de la renta nacional bruta a la ayuda oficial al desarrollo. Esto significa, para decirlo en cifras que la gente verdaderamente entienda, que de cada 100 euros nos gastamos 17 céntimos en cooperación. Y creo que es una cifra que nos pone en un lugar bastante bochornoso ante la comunidad internacional porque incluso en países que han sido plenamente intervenidos, los recortes a la cooperación no han sido tan brutales como han sido en España. Es verdad que este año se sube un poco, pero ni mucho menos compensa recortes del 70, del 80 y del 90% que según las partidas ha habido en años anteriores. Y nos preocupa también especialmente, y en ese sentido han ido dirigidas muchas de las enmiendas que hemos presentado, nos preocupa que la mayor parte de las actividades que va a realizar el FONPRODES sean actividades de carácter reembolsable en el año 2015. En estos momentos el 21% de la ayuda oficial al desarrollo es de carácter reembolsable y nosotros tenemos la firme convicción, como muchos de los agentes dedicados a la cooperación, no es solamente una idea nuestra, de que hay numerosas facetas de la cooperación que no pueden resolverse por esta vía, que no pueden resolverse mediante la ayuda no reembolsable. Hay muchas acciones asistenciales que no podrán ser atendidas a través del FONPRODES y solamente se dedica íntegramente a la ayuda reembolsable, como ocurre en este año. Por último, quiero señalar que el Ministerio, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, solo va a gestionar el 46% de los fondos de ayuda oficial al desarrollo, a pesar de que es el Ministerio que debe dirigir esta política. Y en concreto, la Agencia Española de Cooperación Internacional solo va a gestionar el 13% de esa AOD. Yo creo que estas cifras dejan de manifiesto el que nos falta una política clara que esté dirigida desde el Ministerio que tiene que estar, que es el suyo, de cooperación. Y creo que faltan en estos presupuestos también, creo que falta la ambición de ser un actor real en asuntos de cooperación en la esfera internacional. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.